Vecinos de diferentes comunidades del sector carretero en Puerto Cortés, mediante la línea 911, hicieron una denuncia sobre la tala de árboles en la microcuenca de la zona que abastece agua a más de 30.000 familias. Por su parte, según la titular noroccidental del Instituto de Conservación Forestal, ha dicho que ha llegado a acuerdos con los vecinos. No obstante, los pobladores mencionaron que el acuerdo fue cancelar estos permisos. Hoy se tiene que acabar esto, definitivamente. Ya estas personas, tanto el ICF como el Departamento Municipal de Ambiente de Puerto Cortés, ya es tiempo que se pongan claros. Esta es una microcuenca, la mejor cuidada de Honduras y parte de Centroamérica, y ellos como autoridades están encargando de destruirla. Esta muchacha, la ingeniera Otero, vino a Campana y llegamos a un acuerdo que iba a suspender el permiso. Y que iba a hacer una negociación, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, un montón de cosas. La cuestión es esta, Bayron, ¿un director regional tiene más poder que la presidenta de la República? No, señor. No es así. La presidenta emitió un decreto, Consejo de Ministros, Congreso Nacional, de que quedaba totalmente suspendido todos los permisos. Si no fuera así, Agrecasato hubiera trabajando. Ah, entonces, allá sí está respetando. Ella irrespetó aquí, abuso de autoridad. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes como vecinos? No, nosotros, la primera medida ahorita, es que los compañeros presidentes van ahorita a interponer una denuncia a la DPI. Y, posteriormente, esa denuncia pasa a lo que es la Fiscalía del Ambiente. No queríamos llegar a esto, pero esto tenemos que hacerlo. Entonces, ¿es decir que el permiso nunca se canceló, don Juárez? No, ella nunca lo suspendió. Lo suspendió de boca en la reunión. Y la municipalidad nos hizo presente a esa reunión. Ambiente nos hizo presente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí están jugando. Si la presidenta emitió un decreto, un acuerdo, ¿por qué ellos están cometiendo abusos de autoridad? Ah, Brian. Ese es el problema en este país. Ese es el problema. Y el permiso, según tengo entendido, con el compañero Olvin, se venció el 23 de abril. ¿Y esto es penado por la ley? ¿Esto es lo que está yendo? Abuso de autoridad, hombre. ¿Qué le pasa a esta muchacha? No sé qué tienen en la cabeza, pero aquí, al parecer, han perdido el respeto por la naturaleza, por los pobladores. Han perdido el respeto para todos. Al ponerlos en estos puestos, se creen omnipotentes, que solo ellos pueden decidir. No, 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 no. No es así, Bayron. Las cosas como son y ellos cometieron abuso de autoridad y la que cortó los árboles o los que cortaron los árboles cometieron un delito. Desde la capital portuaria, la ciudad de Puerto Cortés, para Noticias, el canal del pueblo hondureño, Bayron Fajardo.